Amigos, continuamos con este tema tan fascinante como escalofriante y voy a hacer referencia Una vez recuerdo que estaba estudiando sobre la historia de Israel y Palestina Y después de, bueno, sabemos que estos países fueron consecuencia de la partición británica Después de la primera guerra mundial con la eliminación del imperio otomano Y que desde mi, ya posterior, desde 1947 al 1979 ha habido estas guerras árabes israelíes Que con la resolución de la ONU del 47 y la posterior creación del Estado de Israel en el 48 Pues se enfrentaron, se enfrentaron los árabes a Israel por no querer pues tenerlos ahí Pero a lo que me quiero referir, se supone que los israelíes le han robado el territorio a los palestinos Pero yo lo que recuerdo y quisiera que ustedes me lo aclararan, Gaby que está también vía Zoom Es que la primera división para Palestina era una Palestina mucho más grande Que incluía la parte este, más allá del río Jordán Y después se limitó a lo que es Palestina hoy Entonces, todos estos países fueron creados en ese momento Me refiero a las fronteras, porque las culturas obviamente existían Pero muchos, muchos países quedaron con una Habitaban personas de diferentes culturas Bueno, como pasó en la India, por ejemplo Donde tenemos este problema con Cachemira Y donde se mezclan muchas culturas Y lamentablemente esto es un problema siempre Pero entonces, mi pregunta es Todo viene de este mandato de Palestina Abanejado por los británicos Que de hecho hasta los británicos salieron Incluso los mismos israelíes tuvieron problemas con los británicos Y los palestinos también Y entonces eso ahí se volvió La República Dominicana, un arroz con mango Y quedó, vamos a decir, el territorio abandonado a su suerte Entonces le pregunto a Gabriel Jallón Gaby ¿De qué ha sido culpable o responsable la historia Y esta partición que viene después de la Primera Guerra Mundial Sobre este conflicto imperante en la zona? Yo creo que estás refiriendo mayormente a lo que es el conflicto de tierra El conflicto de lo que es la pieza de tierra donde vivimos El territorio total de Israel hoy es más o menos la mitad del territorio de la República Dominicana Como dijo el embajador, cerca del 20% de los habitantes ciudadanos israelí Con pasaporte y visa israelí son musulmanes Hay como 2% que son cristianos Y existen otros tipos de tribus y personas que viven en ese territorio Ese fue a partir del año 1948 A través de un acuerdo mundial Que cedió la independencia israelí En el año 1977 En la Guerra de los Seis Días Atacaron a Israel de tres fronteras a la vez Siria, Jordania y Egipto Israel ocupó entre todos los altos del Golán Y lo que es el Lo que llamamos el territorio ocupado Judea y Someria Que abarca inclusive la parte occidental de Jerusalén Israel quedó con ese territorio En ese territorio se está hablando de crear el estado palestino En algún día Israel estaba de acuerdo de ceder ese territorio Crear un estado palestino Y yo personalmente que no soy Empleado del gobierno israelí Soy a favor de la creación de ese estado Y la ayuda israelí activa en la activación de la economía Bien dijiste que estamos hablando también de dos tipos de nivel socioeconómico La parte palestina que es muy pobre La parte israelí que es más elevada Por ende, la parte israelí tiene que ayudar económicamente Al fomento del estado palestino Ese puede suceder Y creo que quizás ahora estamos en condiciones mucho mejores Sin sinuar y sin otras personas negativas de la zona Y yo creo que si algo bueno va a salir de ese conflicto Quizás es la llegada a un acuerdo amigable De la separación completa entre la parte palestina y la parte israelí Tú estás de acuerdo, Gaby En la creación de dos estados Uno palestino y otro israelí Hace un año te iba a decir claramente que sí Hoy mi sí está un poquito más con un signo de interrogación Pero sin embargo creo que es la única salida Un acuerdo amigable de separación de dos estados Con mecanismos y sistemas Que no permitirá el trapazo de armas Las armas de fuego, control sobre el sistema educativo palestino, etc. Sí podemos tener acá dos estados trabajando uno al lado del otro La verdad es que la situación es difícil Yo creo que yo misma te hice esta pregunta hace más de un año Y creo que me dijiste que sí Fíjate que ya le pones el cuestionamiento Y no te culpo No te culpo Vamos a hablar también, embajador Raslam De si consideran ustedes los israelíes Que los países árabes Vamos a irnos a los más cercas Jordania y Egipto No han podido ayudar más en este conflicto Porque, por ejemplo, la península de Sinaí La tuvo Israel en un momento dado Y la devolvió a Egipto No podrían estos países haber cedido parte de esta tierra Para el establecimiento, vamos a decir, pactado De parte, que esto fuera parte de Palestina También Jordania Y pienso que ahora estamos en el punto que es muy temprano Hablar sobre este proceso Proceso de paz o solución de los estados O otras soluciones con los palestinos Y también siempre cuando hablaron sobre este tema Hay muchas críticas sobre Israel Y que el gobierno de posición del gobierno de Israel Pero, por otro lado, es la situación muy complicada En el sistema político palestino Y antes del 7 de octubre Nosotros sabemos que casi del 50% de los palestinos Apoyaron Hamas Apoyaron la ideología de Hamas Ellos 100% no aceptaron esta idea de los estados Y también las personas palestinas Que apoyan Fatah o la autoridad palestina También, la mayoría de ellos no aceptan esta idea Y por eso también, por mí, yo pienso que es muy temprano No podemos hablar sobre eso Sin esta asistencia O aceptar esta idea De los líderes y los palestinos Claro, cuando hablamos sobre el cambio O la situación en el Medio Oriente Nosotros siempre preparados Podemos tener cooperación con naciones y países Amigos moderados Y amigos de Israel en el Medio Oriente Y podemos, por ejemplo Cuando hablamos ahora sobre la situación en Gaza Después de la guerra Y nosotros estamos preparados A tener cooperación con los países De los Emiratis, UAE, Bahrein y Egipto Para también reconstruir y mejorar la situación humanitaria De los pueblos palestinos en Gaza Y también tener cooperación en otras partes También en Cisjordania Y también con la comunidad internacional En primer lugar, Estados Unidos Unión Europea Y otros países en el mundo Para reconstruir y tener la situación de vida mejor Y después, tal vez, podemos hablar sobre este proceso de paz De dos estados En el 1988, recuerdo que Egipto estuvo de acuerdo Con dos estados que antes no lo estuvo Quizás si hubiesen estado de acuerdo La comunidad árabe Cuando Israel también lo promovía Y la comunidad internacional occidental Ya este problema no hubiera llegado hasta este punto Es bueno también decir Que sabemos que Israel ha estado muy bombardeada Diariamente durante este último año Después del 7 de octubre Y mi pregunta es la siguiente Entonces, en estos últimos minutos Que nos quedan, embajador Pretenden los rebeldes de Hamas Desaparecer a Israel ¿Y qué quiere decir esto? Porque ningún país O ninguna comunidad desaparece ¿Qué quiere decir? Que ellos quieran Desaparecer a Israel Porque, ¿qué quieren? Matarlos Sí, esta es la ideología de Hamas Y no solo Hamas, lamentablemente Muchas organizaciones en el Medio Oriente Por eso, por nosotros Destruir las capacidades Militerales Pero también del gobierno de Hamas Ahora no podemos aceptar El gobierno de Hamas En Gaza Y también no podemos aceptar Hezbollah Y las capacidades O las fuerzas de Hezbollah En el norte Cerca de La frontera de Gaza Con Israel Y yo pienso que Podemos Y necesitamos Pensar sobre otra autoridad Otro gobierno Palestino O gobierno de cooperación Con otros países árabes Que no tienen amenaza O no amenaza Sobre los israelíes Es una situación muy complicada Yo creo que hay que hacer un llamado A todos los países árabes A que se pongan de acuerdo Y como dice el embajador Raslam Tratar de hacer un gobierno de consenso En este lugar Donde hay un foco activo Que está matando Muchos palestinos Más que judíos Pero también judíos Eso es lo que no podemos perder De vista Repito Que se me rompe el corazón Cuando yo veo estos ataques De judíos a palestinos Pero tampoco podemos exigirle A los judíos Que se queden cruzados de brazos Cuando han recibido Miles de ataques Durante estos últimos años De manera que es una situación Muy complicada Y que no tratamos en este programa Que tiene consecuencias globales Eso también es algo muy importante Que este conflicto No se limita A las líneas De estos territorios Muchísimas gracias Gracias Embajador Raslam Abu Rukun Muchísimas gracias A Gabriel Jallón Por acompañarnos En este análisis De este problema Que ojalá Que cuando nos reunamos De nuevo Para tratar este mismo tema Sea para haber encontrado Algunas soluciones Amigos Gracias por sintonizarnos Y será Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.